Según informaron fuentes palestinas anónimas, Irán habría presionado intensamente a Hamas para evitar que abandone la ciudad de Damasco, amenazándolos incluso con cortar los fondos dirigidos a la organización, detener el suministro de armas y suspender la formación de sus activistas militares. Según fuentes palestinas, Hamas abandonaría su sede en Siria y estaría buscando otros estados árabes para reubicar su centro de mando político, a pesar de la intensa presión iraní para evitarlo. Mientras tanto, un portavoz de la oposición siria declaró recientemente que si Assad es derrocado, sus sucesores no tienen ninguna intención de preservar la alianza estratégica entre Damasco, Teherán y Hezbollah. Además informó que solo los activistas de Hamas de segunda y tercera clasificación dejarían Damasco, mientras que los altos miembros de la ala política de la organización, encabezada por Mishal, permanecerían en la capital siria.